En las instalaciones del restaurante universitario se realizó la celebración del Día de las Secretarias y Secretarios, con diferentes actividades organizadas por la División de Personal y Bienestar Universitario, para homenajear y agradecer por la loable labor que desarrollan en la institución. De parte de las directivas de nuestra institución siempre se ha querido resaltar esta labor tan grande como es la de las secretarias de nuestra alma mater. Para esta ocasión y como todos los años es costumbre, se les organiza una recepción donde buscamos que se integren un poco, no dejando pasar desapercibido esta ocasión y por supuesto pues esta valiosa fecha como es el Día de las Secretarias. Quiere exaltar de que este trabajo del ser secretario en este día pues sepamos nosotros darles el realce y sobre todo la importancia que este trabajo tiene. Es muy importante teniendo en cuenta que tanto los secretarios como las secretarias constituyen un grupo de apoyo institucional a nuestra labor y son aquellas personas que están detrás de un escritorio y una labor que de pronto no es percibida así a simple vista, pero que por eso no deja de ser importante y fundamental. Una cena, detalles y serenatas hicieron del festejo un momento especial en el que los agasajados compartieron con sus compañeros de trabajo, disfrutando un espacio de sano esparcimiento. Me siento halagada de que la universidad haga el reconocimiento de la labor que hacen todas las secretarias y pues en especial de la Secretaría General. La Secretaría General es la secretaria de toda la institución, entonces es un reconocimiento muy importante que ha hecho la institución, por lo tanto le agradezco enormemente. Me parece muy bien porque no hay distinto en que sea hombre o mujer, ya que todos desarrollamos nuestras actividades en cada oficina. Esto me parece muy importante, es de verdad gratificante que nos tengan en cuenta y que celebre nuestro día. Muchas gracias al señor director y pues a todas las personas que hacen parte de esta celebración. De esa manera la dirección de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña demuestra su aprecio con estos funcionarios que día a día con eficiencia, responsabilidad y sentido de pertenencia contribuyen con su trabajo al cumplimiento a los objetivos institucionales.